La eternidad puede ser una maldición. Con todo lo que has sufrido, un hombre puede perder su razón de vivir. Su razón de ser. Esto duele. Yo no perdería el tiempo. Me he pasado más de un año buscándote. Mi jefe se está muriendo. Quiere agradecerte que le salvaras la vida. Es un honor conocer a Loverno. Ese ya no soy yo. No te busqué solo para darte las gracias, Logan. Quería devolverte el favor. Compensarte por la vida que me devolviste. Ya has luchado lo suficiente. Nuestra empresa puede hacer lo imposible. Puedo hacerte mortal. Ya no me curo como antes. ¿Qué me pasa? No. 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 Lo que me hicieron, lo que soy, no puede deshacerse. No estés tan seguro. No. 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 Gracias.